Música Allí unos ojos llamando Abre madre ese corto Y aunque se que van buscando Tan solo mi perdición Y cuando lo vi sentando Cambió el aire mi veleta Y me hirieron sus pestañas Y me hirieron sus pestañas Cual si fueran vallones Te quiero ver Noche y día Te quiero ver Madrubar Con pena y con alegría Tranquila y desesperada Solo vivo pa' quererte Y me tienes sin cuidar Ni la vida ni la muerte Ni el presente Ni el pasado El cariño no es un cielo Con nube de turbulín El cariño son los celos Veí un llanto sin pañuelos Y una corona de final Me valga Santa Lucía Me valga Santa Lucía Si por causa de la vida Si por causa de la vida Tus ojos No hubiera más En rompería Con mi mano Te quiero ver Y la puerta que cerró Con tal de verme serrano Con tal de verme serrano Con tal de verme serrano En la niña de En la puerta que cerró Con tal de verme serrano Con tal de verme serrano En la puerta que cerró El cariño no es un cielo con lluvia de purpurina El cariño es al acero Un llanto sin consuelo Y lo demás son papilinas